Estimados maestrantes, para nosotros es un verdadero gusto acompañarlos en este proceso de investigación. Sabemos que todo el itinerario que ustedes han recorrido ha sido bastante complejo. Sin embargo, la Universidad Técnica Particular de Loja, comprometida precisamente con esa educación de calidad, hemos estado monitoreando todo este proceso. La idea fundamental es que ustedes se sientan acompañados y mediados adecuadamente para que puedan construir su informe de investigación. Ahora mismo, en este módulo, hemos construido, diríamos, uno de los apartados más complejos que es el marco teórico. Actualmente ya todos contamos con la revisión y con la retroalimentación por parte de cada uno de los profesores que son sus directores de informes de investigación. Ellos serán quienes finalmente firmarán su informe. Por ello, yo me he permitido remitir a cada uno de sus correos la información personal, especialmente el correo electrónico de sus dirigidos. Hay algunos profesores que yo he podido determinar porque constantemente lo están haciendo con copia a mi persona, que han establecido comunicación. Lo importante es que ustedes acojan las sugerencias que les hace. Si es, por supuesto, si es que hay algunas sugerencias que se contraponen con las dadas por los profesores que son directores de sus proyectos, háganos conocer posiblemente haya alguna dificultad. Sin embargo, estamos, como siempre, dispuestos a solucionarla. Ahora bien, efectivamente hasta ahora ustedes ya manejan todo el apartado del marco teórico. Nosotros inclusive les habíamos subido en el EVA el protocolo con el cual ustedes tienen que entregar su informe de investigación. Lo que realmente vamos a entregar es los primeros apartados, el marco teórico que ya lo tenemos resumido. Ahora mismo, el día de hoy, Isidro les va a orientar sobre la generación de las tablas y de los gráficos para ya construir el apartado de resultados, discusión, resultados y discusión. A la vez, el doctor Vicente les va a orientar también en el análisis que ustedes deben construir luego de cada una de las tablas generadas. Eso dependerá mucho de cada campo que ustedes eligieron. Por ello, hoy tenemos una indicación general y la siguiente semana o dentro de dos semanas máximo, nosotros realizaremos ya una videoconferencia con cada uno de los grupos para definir un poco mejor. La idea es que ustedes ya tengan toda la información para que la puedan ir desarrollando. ¿Por qué, compañeros? Ahora mismo ustedes ya entraron a un periodo de vacaciones. Sabemos que las actividades son un poco más holgadas y pueden aprovecharlas. Ahora bien, en ese sentido, nosotros les vamos a dar todo el mes de febrero y todo el mes de marzo para que construyan lo que es el marco teórico y el análisis y discusión de resultados para que la última semana de marzo ustedes ya envíen todo ese apartado. Ya lo tengan listo porque, como ustedes saben, en abril empezamos el nuevo módulo. En abril, ¿ustedes qué harán? Ya trabajarán en base a las conclusiones, recomendaciones y elaboraremos una propuesta bastante sucinta de acuerdo a los resultados que tengamos. Entonces, ustedes también, conforme van construyendo el análisis y discusión de resultados, busquen aquellas mayores falencias porque, recuerden, siempre una propuesta metodológica, una propuesta siempre tendrá que estar alineada a los resultados directos que he obtenido. Entonces, se prevé que en abril ustedes construyan las conclusiones y recomendaciones mientras sus directores de tesis están leyendo el análisis y discusión. En el mes de mayo se realice la propuesta metodológica y hasta el 15 de junio ustedes ya se sirvan a enviar todo su informe de investigación. Pues ya pasará una revisión final por sus directores de tesis previo a julio ya enviar para los tribunales. La propuesta es esa, en julio enviar para los tribunales que ellos estudien. En agosto, que entramos a un periodo de vacaciones y que ustedes prácticamente ya egresarían de su maestría, aquellos que no se queden a su pretorio, por supuesto, estaríamos en ese periodo de agosto, luego de la revisión del tribunal, en agosto, para que ustedes revisen las recomendaciones que les da el tribunal. Y en septiembre las incorporen, pues tenemos aproximadamente para finales de octubre ya los calendarios para los grados. Entonces, compañeros, esa es un poco la propuesta que nosotros les tenemos, aspirando que caminen a un ritmo bastante bueno, recuerden que ya tienen grandes avances y esos hay que aprovecharlos en este proceso. Entonces, un poco para resumirles, se espera que en el mes de marzo, hasta el 20 de marzo, ustedes ya entreguen lo que es marco teórico rectificado y análisis y discusión de resultados. En abril entraríamos a conclusiones, recomendaciones, la propuesta para su tesis, que esa terminarían en abril. En junio ya enviarían todo su trabajo, en julio entrarían a los tribunales, agosto rectificarían, en septiembre casi siempre es un mes que se revisa todo lo administrativo, la legalidad de sus documentos y todo aquello. En la última semana de octubre son las incorporaciones. Entonces, se preverá para que ustedes puedan venir a disertar su tesis de acuerdo al calendario que se establezca. Entonces, nuevamente reitero mi ayuda incondicional y no solamente la mía, sino de todos los profesores. Pues aquí está Vicente, está Lucy, Aida Rosa, está Isidro, mi persona, acompañándolos como fue el compromiso desde un principio. Es importante también decirles que habrán algunas novedades con respecto a las opciones de graduación, que eso les estaremos subiendo la información en estos próximos días. He recibido algunas llamadas sobre el examen complexivo, sin embargo, eso les estaremos subiendo la información. Pero bueno, independientemente de ello, recuerden que ustedes tienen un módulo denominado informes de investigación y ese ya lo estamos adelantando. En ese sentido, se subirá en la plataforma de LEVA esta información, al igual que este video orientativo, para que ustedes puedan ya trabajar este apartado. Con ello, le voy a dar paso a Isidro para que él pueda continuar con este proceso. Muy bien, muchas gracias Margot. Ya estamos llegando a un punto intermedio en nuestras tesis, que es el tema de los análisis de datos. Recordad siempre que esto va para aquellos estudiantes que hayan hecho una investigación de tipo cuantitativo. Estas investigaciones de tipo cuantitativo trabajan principalmente con encuestas. Y estas encuestas, por ejemplo, el grupo que me ha tocado a mí, ya las ha pasado en sus colegios, ha recibido la información y ha codificado los datos en la base de datos SPSS que ya habíamos hablado anteriormente en la primera videoconferencia. No sé si os acordáis ya, ha pasado tanto tiempo. Bien, una vez que nosotros tenemos los datos codificados en SPSS, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Elaborar el informe. Ese informe va a estar basado en tablas, en gráficos y en texto. Cada bloque o cada pregunta se convertirá en una tabla, un gráfico y siempre una tabla y un gráfico tendrán que estar acompañados por un texto. Nunca debemos dejar una tabla y un gráfico sin un comentario, porque eso significaría que no estamos queriendo decir nada con ello. Si alguna vez ocurriera eso, no se debería de incluir esa tabla y ese gráfico. Muy bien, para aquellas personas que han trabajado con Excel deberían de pasar la información del Excel al SPSS. La versión número 21 de SPSS es copiar y pegar. Copias el documento. Si queréis os explico rápidamente cómo sería. Por ejemplo, yo aquí en maestría, en tema de bachillerato, por ejemplo, tengo aquí la encuesta que está en Excel. De acuerdo, y es simplemente seleccionamos. Imaginaos, vamos a seleccionar todo esto porque las bases son de más de mil unidades. Y luego después nos vamos a SPSS. Que lo tenemos aquí. Esto lo hace automáticamente la versión 23. Cerramos aquí. Le damos a pegar. Ahí, perdón. Nos damos a vista de datos. Recuerda que siempre hay dos. Vista de variables y vista de datos. Tendremos que entrar en vista de datos. Y en vista de datos, automáticamente. ¿Veis? O sea, es muy fácil con SPSS pasar de Excel a SPSS. Bueno. Ya tenemos los datos. Vamos a trabajar con otra base de datos. Bueno, si queréis aquí, por ejemplo, podemos ver este de la variable 4. Qué tipo de unidades son, ¿no? Unidad educativa. Bueno, lo que pasa es que son muy pocas. Pero bueno, si le damos aquí a analizar, estadístico, descriptivo, frecuencias, y metemos la variable que a nosotros nos interese, vamos a meter, por ejemplo, la variable 2. A ver qué es lo que sale. Parece que son lugares. Entonces, aquí tendremos que poner en gráficos, gráficos de tipo barra y el valor del gráfico en porcentaje. Si le damos a continuar y a aceptar, nos va a salir una tabla y un gráfico. ¿Veis? Y cuando nosotros ya tenemos esta tabla y este gráfico, es muy simple. Botón derecho. Copiar. Nos vamos a un Word. Y pegamos. Y sale automáticamente. Si queremos hacer algún cambio, imaginaos, paraíso, lleva acento por el botón derecho y lo cambiamos. ¿De acuerdo? Aquí van a salir, en esta parte de aquí, que pone frecuencia, paraíso, por ejemplo, hay 1. Por lo tanto, el porcentaje es 3,1, el porcentaje válido es 3,1, y el porcentaje acumulado es 3,1. Jabaspamba. Pues hay 2, por lo tanto es 6,3, 6,3, y el porcentaje acumulado es 9,4. ¿Por qué? Se suma el 6,3 con el 3,1. Y sale 9,4. ¿De acuerdo? Quigueo, quingueo, quingueo... Si os fijáis bien, ese PCS, si hay una palabra diferente, lo va a entender como si fuera otra variable diferente. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, sexo, que teníamos por aquí. Aquí hay una variable que es la variable número 5. Vamos a ver si sale, le damos a analizar, estadístico descriptivo, frecuencia... He dicho la variable 5, ¿no? Meteríamos aquí, sacaríamos de aquí la variable 2, volveríamos a ver el tema de la gráfica, gráfica de barra, en porcentaje... Si hay otra persona que dice, pues a mí no me gusta la de barra, yo la quiero circular... Pues bueno, pues le dais a gráfico circular y con porcentaje. Le damos a continuar, le damos a aceptar... Y fijaos, aquí, como hombre y mujer está siempre escrito de la misma manera, lo ha entendido ese PCS como si fuera una única variable la de hombre y una única variable la de mujer. En este caso, por ejemplo, tenemos 21 hombres y 11 mujeres. El total son 32 individuos, que conformaría el 100%, y ese 21 personas son el 65% de la muestra, y de mujeres, esas 11 mujeres, son el 34% de la muestra. Y aquí aparecería el gráfico. Vuelta otra vez a lo mismo. Botón derecho, copiar, nos vamos a Word. Y pegar, ¿vale? Y lo mismo ocurriría con el gráfico. ¿Y si les enseño a titular? Sí, vamos a poner aquí. Veréis. Vamos a poner esto más pequeño para que se vea. Cada tabla y cada gráfico siempre va a tener un título, ¿vale? Y eso es fundamental. Daríamos esto de variable 1, le llamaríamos tabla número 1. Tabla número 1. Y, por ejemplo, sería esto, lugar. Luego después, aquí abajo, siempre deberíamos de poner fuente, dos puntos, elaboración propia. Siempre debería de ser así. Esto sería tabla número 2. Número 2. Y sería sexo. Y aquí abajo, fuente, elaboración propia. Y este de aquí. Bueno, lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Sería gráfico. Gráfico. ¿Verdad que el gráfico siempre lleva acento? Número 1. Y sería sexo. Bien. ¿Dónde haríamos los comentarios? Isidro, una pregunta. Sí, sí, sí. Hacedme todas las preguntas. Bueno, como hay dos compañeros, solamente me van a hacer dos preguntas. Isidro, en algunos casos, nosotros, por ejemplo, en la UTPL, se orienta que la fuente se ponga encuestas a los profesores de la institución educativa. Puede haber esa posibilidad también. También. Entonces, sería en otra parte, un poquito más abajo. Y elaboración, fuente y elaboración. Elaboración. Isidro Marín, por ejemplo. Marín, Isidro. Dos mil. Isidro Marín. Yo esto nunca lo hago porque es una pérdida de tiempo, porque ya se sabe quién lo ha hecho, al decir que la fuente es elaboración propia. Pero bueno, hay gente que lo hace. Dos mil dieciséis. La sugerencia también sería, compañeros, que en el protocolo hay algunos ejemplos de tablas. Entonces, sería bueno que ustedes también se fijen en ese proceso y lo puedan trabajar. Exactamente. Bien. Luego después, aquí siempre, siempre tiene que aparecer texto. ¿De acuerdo? Comentarios sobre la tabla. Y lo mismo ocurriría aquí. Y lo mismo ocurriría aquí. Fuente elaboración. ¿Vale? Y aquí sería el texto. Esto es lo que nosotros os estamos solicitando para el tema del análisis. ¿De acuerdo? Habría una parte más y es dependiendo de las hipótesis que vosotros tenéis. Esa, vamos a ver, en esta primera parte sí que deberían aparecer todas las preguntas en frecuencias básicas, que se llaman. ¿Vale? La frecuencia básica es la tabla y el gráfico. Pero, ¿qué ocurriría con esas hipótesis? Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos hipótesis, pues serían dos contrastaciones de hipótesis. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a verlo en otra tabla. Vamos a cerrar aquí. Vamos a decir que no. Cerramos aquí. Decimos que no. ¿Desea continuar? Sí. ¿Desea guardar? No. Nos vamos ahí a una tabla de profesores. Una matriz de profesores. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos, por ejemplo. Y nosotros decimos, tenemos una hipótesis. La hipótesis es, esto es una encuesta que se le hicieron a una serie de profesores de la provincia de Zamora. Mi hipótesis es que los hombres, los profesores masculinos, tienen un grado de formación recibida en comunicación audiovisual y digital superior a las profesoras. Yo, ¿cómo haría esa contrastación de hipótesis? ¿Cómo contrastaría esos datos? Muy bien. Para ello, nosotros tendremos que irnos a analizar estadísticos descriptivos. Y aquí hay una cosa que pone tabla cruzada. ¿De acuerdo? Debemos de entrar en estadísticos descriptivos y tabla cruzada. Y en una parte vamos a meter el sexo y el grado de formación recibida. Vamos a mostrar los gráficos. Y aparte, yo quiero saber una serie de estadísticos por casilla. Yo lo quiero por fila, por ejemplo, el porcentaje por fila. Le damos a continuar. Y también quiero saber si existe, estadísticamente es significativo lo que yo estoy diciendo. Que los profesores tienen una formación superior a las mujeres. Entonces, aquí en estadísticos va a haber una cosa que se llama chi cuadrado. ¿Vale? Y le damos. Aceptamos, le damos a continuar y aceptamos. Si chi cuadrado aparece que es menor de 0,05, significa que hay una relación. Significa que nuestra hipótesis se va a confirmar. Si sale mayor de 0,05, significa que no hay ningún tipo de relación entre el sexo y el grado de formación recibida en competencias audiovisuales. Bueno, pues vamos a verlo. Aceptamos. Aparecen los datos. Y aquí aparece, en chi cuadrado, 0,6. 0,6. ¿Qué significa? 0,6 está por encima de 0,05. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que no hay ningún tipo de relación entre el sexo y la formación recibida. ¿Vale? Incluso aquí lo podemos adivinar en los gráficos. Los gráficos a veces son engañosos si no sabemos interpretarlo. Porque muchas veces a lo mejor hay más hombres que mujeres y las tablas parece que, por ejemplo, en este caso parece como si las mujeres tuviesen una formación digital mayor que la de los hombres. Pero es falso. ¿Por qué? Pues porque está esto a su escala y esto está a su escala. ¿De acuerdo? Puede haber algún tipo de diferencia, pero no es significativo a nivel matemático. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los hombres ninguna formación tienen el 26% y las mujeres el 22%. Parece como si los hombres tuvieran algo más de formación que las mujeres. Por ejemplo, aquí aparece que los hombres tienen un 23% de formación, de bastante formación en comunicación audiovisual, mientras que las mujeres tienen menos. Pero vuelvo a decir que estadísticamente hablando no es significativo porque SPSS nos indica que está por encima de 0,05. ¿De acuerdo? Muy bien, y esto es lo mismo. Volvemos a copiar y pegar. Copiar. Nos vamos a Word. Pegar. Si nos sale de esta manera, lo tendremos que eliminar y haremos un copiado especial, un pegado especial. Que está aquí, pegado especial. Y lo voy a hacer... A ver si me sale. A ver, lo vamos a tener que hacer copiado especial. Copiado especial. Y yo digo que lo quiero en imagen. Aceptamos. Y ahora le doy aquí a pegar, pegado especial y en imagen. Y esta vez sí que lo puedo ajustar como yo quiera. ¿Vale? Es muy importante que la tabla siempre aparezca completa. ¿Vale? No me entreguéis una tabla cortada entre dos páginas. Siempre la... 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 La tabla y el gráfico siempre tiene que aparecer de una. No dividido. ¿De acuerdo? Y lo mismo hacemos con la gráfica. Copiar. Y... Pegamos. Bien. Y así es como continuamos. Bien. ¿Había alguna pregunta más que queríais hacerme? Porque esto ya veis que es muy simple. Hay una cuestión ahí. Este... El comentario siempre va uno debajo de la tabla y uno debajo del gráfico. O los dos pueden... Porque... ¿Qué comentario? Interesante pregunta. Porque muchas veces la tabla y el gráfico están indicando lo mismo. Por lo tanto... Por lo tanto... Exacto. Por ejemplo, mucha gente... Eh... Pues no tiene mucha información. Y lo que hace es poner la tabla. O sea, pone el gráfico y luego después abajo pone el comentario. Ese sería el acuerdo nuestro para revisar en todos los casos de la tesis. Para que el estudiante ponga la tabla, el gráfico y abajo su respectivo análisis. Bueno. Entonces no... Para que no nos confundamos todos, todos lo vamos a hacer de la misma manera. Tabla, gráfico y comentario. Y el comentario, exactamente. Muy bien. Debe ir arriba con otro estructuro. ¿Qué más? Ah, bueno. Por ejemplo. Imaginaos que aparece esto de gráfico de barra. Y yo lo quiero quitar. Porque, claro. Yo aquí pondría gráfica. Número 2 sería ya, ¿no? Y aquí el comentario... Grado de formación... Por sexo. Y ese gráfico de barra que aparece ahí nos está molestando. Entonces tendríamos que recortar. ¿Vale? Y ya no aparecería eso del gráfico de barra. ¿De acuerdo? Estos son truquillos que deberíais de aprender para que el formato de la tesis quede lo más correcto posible. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más preguntillas podemos hacer? Por ejemplo, Isidro. En mi caso, nosotros habíamos planteado 40 preguntas a los profesores. Sí. 40 preguntas, ítems. Pero en esos ítems, nosotros 10 se refieren a un paradigma, 10 a otro y 10 a otro. Entonces, ¿cuál sería nuestro análisis? Agrupar esos 10 ítems, porque están en la pregunta 1, 7, 10, pero ya los tenemos identificados. Entonces, la idea sería agruparlos a esos y ver cuáles son las actividades predominantes de los profesores en cada uno de los paradigmas. Bien. Entonces, ese sería por un lado. Y también, no sé si es que existirá la posibilidad de delimitar y comparar ya en grueso. A ver si es que pudiese darnos esa ventana. A ver, el tema de las preguntas. Si las queremos agrupar, las respuestas tienen que ser las mismas. Sí, esa sí hemos cuidado. Eso es lo importante. La variable de mucho, poco o nada. Exacto. Entonces, eso sí que se podría hacer. Entonces, la cuestión es, vamos a ver si en esta base de datos que tenemos aquí, ¿vale? Nos iríamos a vista de variables y buscaríamos dos preguntas que tengan los mismos valores. Por ejemplo, creo que esta de aquí sería la 23, 0, 2 y esta de aquí, 0, 2. Por ejemplo, estas dos, la pregunta 23 y la pregunta 24 y la pregunta 25, 23, 24, 25, tienen la misma forma de respuesta. Por lo tanto, se podrían unificar la 23, la 23, 24 y la 25. ¿Cómo lo harían? Nos iríamos a transformar, recodificar en distintas variables. ¿Vale? Picamos, y tendríamos que meter 23, 24, 25. Vamos a buscar pregunta 23. 22. Esta es la 23. Esta es la 24. A ver, aparece 22, 23, esta es la 23, entra. Esta es la 24, entra. Y esta es la 25. A ver, espérate, espérate, a ver si lo estoy haciendo bien, 23, 24. No, espérate, esto no es. Codificar, no. Yo lo que quiero es... Regresión, escala... Respuesta múltiple, perdón. Es respuesta múltiple. Porque son respuestas múltiples que se van a hacer en una. Aquí. Que va a salir la misma. Recodificar es cambiar... Cambiar las variables. A ver, pregunta 15. 22. Esta es la 23. Esta es la 24. Y esta es la 25. Bien. Lo primero que te va a preguntar es si son dicotómica o son de categoría. Dicotómica es sí, no. O 0,2, como aparecía en este caso. Y categórica va desde un rango. Por ejemplo, sería vuestro caso. Sería... Mucho o poco o nada. Mucho o poco o nada. Serían tres. ¿Vale? La categoría pues iría desde el 1 hasta el 3. Lo pondríamos aquí. Pero en mi caso es dicotómica. Es 0 y 2. Por lo tanto sería aquí. Habría que ponerle un nombre. Empresa. No sé de qué va a... Las empresas y los profesionales... Publicidad. Normas. Disponen de normas. Disponen... Injuria. Parece que va sobre tema de moralidad en televisión. Pues imaginaos. Yo pongo aquí moralidad. Y aquí moralidad en televisión. ¿Cuál es en este caso la diferencia entre nombre y etiqueta? El nombre es el... Lo que aparece justamente aquí. ¿Vale? Ay, es que no me veis. Esto que estáis aquí viendo. Estos son etiquetas. Es capas de no sé qué. Los mensajes. Es la pregunta completa. Mientras que el nombre siempre tiene que ser P1, P2, P3 o una palabra única. ¿Vale? Si vosotros... Nosotros, por ejemplo... Ponéis moralidad, no sé qué, no sé cuánto, nos va a dar error. Por lo tanto, moralidad o ponerle P que significaría pregunta 100, por ejemplo. ¿Vale? Nosotros sabemos que es la pregunta número 100, moralidad en televisión. Bien. A ver... Conjunto de respuestas. Y ahora, ¿cómo se añade? Bien. Y le damos a cerrar. Hemos dicho respuesta múltiple. Nos vamos a respuesta múltiple otra vez de nuevo. Pero esta vez nos vamos a frecuencia. ¿Vale? Para ver los resultados. En una se define y en otra son las frecuencias. Incluso tiene otra que es para tabla cruzada. Bien. Incluimos esto aquí. Le damos a aceptar. Y nos va a dar los resultados. ¿Vale? Sobre un porcentaje del 100%. Como si todas las preguntas fueran una pregunta. Las tres preguntas. En realidad es una pregunta. Pero aquí al lado es el porcentaje de los casos. ¿Cuántos son en total? ¿Vale? Por lo tanto, nosotros siempre trabajaremos con el de porcentaje al 100%. ¿Vale? Y ahí nos va a dar los resultados. ¿Y en el caso de que queramos obtener el gráfico? No. Aquí no. Nos tendríamos que ir a Excel. ¿Vale? Trabajar con Excel. ¿Cómo sería? Cogemos esto. Le damos a copiar. Nos vamos a un Excel. ¿Vale? Y aquí... Aquí tendríamos que generar los gráficos. ¿De acuerdo? El 16%, el 35%, el 48% darían el 100%. Y estas son las preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Esto, como siempre, hay que copiar. Y nos vamos al Word. Y... A ver si me dejas... Esto en riguroso, directo, pegar. ¿De acuerdo? Y ahí analizaríamos los datos. Y tendrían que generarlo desde... Si tendría que existir esa agrupación, tendrían que generarlo ya desde el Excel. Correcto. Más preguntitas. Que si no pasamos al siguiente profesor que tenemos aquí. Que os va a hacer la parte esta que yo os he dejado con... Con equi, 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 bla, 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 bla. Ahora lo va a comentar el siguiente docente. Bueno, para ir cerrando ya la parte de análisis... Con los datos que ustedes pueden ver ahí... Normalmente, la palabra análisis con nota ya en el trabajo de investigación... Descomponer los datos que tenemos ahí en sus partes mediante procesos de relación. En ese caso, establecer relaciones entre un dato y otro de acuerdo a lo que Isidro decía. De acuerdo a la significación que esto se implica. Y no sé si estadísticamente es connotable. Se puede reconocer y se puede establecer entonces. Ahora, esa es un poco la base mental para el análisis. Es decir, desarrollaremos nosotros aquí la capacidad de observar los datos. De analizar cuáles son los resultados que tenemos en esos datos. Y luego, mediante procesos de operación mental, nosotros comenzaríamos a construir las inferencias. Es decir, qué tan significativos son en relación a lo que nosotros estamos analizando ahí. Para ello es clave siempre uno tener presente en todo proceso de análisis... El trabajo de su investigación, el título de su trabajo. El objetivo en este caso, si es objetivo que usted lo va a analizar. El resultado que lo va a analizar ahí o es la hipótesis la que está analizando. Porque eso le va a permitir a usted en el tema del pensamiento relacionar esos datos que tiene ahí en función de dar respuesta. O al objetivo o a la hipótesis que usted tiene. En caso contrario, no hay un patrón para el análisis. Ustedes conocen que en toda operación mental tiene que haber un patrón de análisis. En ese caso es el objetivo el que es la base. Y luego son los datos lo que explican esa relación. Y depende de la significatividad que ustedes puedan poner. Le decía Isidro en el ejemplo que le puso acá. No tiene significación estadística en ese caso. Entonces conota una relación ahí. Ahora, como ese es un ejemplo que está con un solo caso. Pero ya cuando tenemos más casos, ya hay algunas cuestiones que relacionar. Eso en el caso de una tabla. Ahora, puede pasar también que el análisis puede ser intercategorial. Es decir, que ese dato me atribute a analizar el siguiente. Y ese en el siguiente y así sucesivamente. Eso es cuando le damos ya un poco la perspectiva cualitativa al dato. Es decir, un dato tributa al uno y el otro sucesivamente. Es decir, por ejemplo, este dato explicó esto. Luego una siguiente tabla explicará otro dato. Y luego se lo va armando una relación lógica ahí en un proceso de análisis. Insisto, entendiendo siempre que todo proceso de análisis es descomponer lo que nosotros tenemos en datos. Para luego darles una significación. Con esa lógica que tenemos ahí, entonces pasamos ya a escribir acá. Entonces, cuáles son las cuestiones significativas que nosotros le haríamos ahí. Y haríamos lo que decía Isidro. El tema del texto que ponía él aquí en este caso. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí nosotros? ¿Qué es lo que corresponde ahí? ¿O qué se puede inferir en ese dato? Una sugerencia interesante es siempre lo que uno infiere. No es interesante en una investigación transcribir lo que ya se dice en la tabla. Sino qué es lo que esa relación significativa permite a uno establecer ya una relación. Y a partir de esa relación establecer una conclusión. Es decir, por eso es que este texto será sumamente puntual y específico. A partir de eso, nosotros entramos a la otra etapa que es la de la discusión. Acuérdense ustedes, insisten en esto, siempre tener presente el objetivo que lo estamos trabajando. Los datos que hemos analizado. Las inferencias que hemos hecho. Que son significativas. Que siempre serán muy puntuales, insisto en esto. Luego viene ya el tema de la discusión. Donde nosotros a ese dato que tenemos ahí. A esa significación que le hemos encontrado estadísticamente ahí. Desde el punto de vista de datos. Nosotros le vamos a dar una lectura desde la ciencia que estamos manejando nosotros. Recuerden, es un proceso muy interesante. Porque en educación siempre nos va a pasar eso. Tenemos los datos. Nos piden ahora mismo la media estadística. Las desviaciones que tenemos ahí. Ahora viene el tema. ¿Cómo discuto yo esos datos? Y aquí viene el tema. Ustedes construyeron un marco teórico que Margot les explicaba. Que deben trabajarlo, desarrollarlo. Para que pueda sostener esta discusión. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Con ese dato significativo que usted tiene. Lo que va a hacer usted es incluirle una lectura. Desde la ciencia. Desarrollada a través de autores. Es decir, qué interpretación ya teórica podemos darle a ese dato. Para nosotros, en base a la comparación, a la contrastación del dato con la teoría. Establecer ya relaciones que pueden ser de congruencia, incoherencia. De que los datos permiten establecer relación con otras cuestiones que se han hecho. O con otros autores que han planteado el asunto. Eso nos permite dar una riqueza ya al trabajo en sí mismo. Ya al resultado que nosotros estamos esperando. En función de los objetivos que planteamos. Y por consiguiente, mucho va a depender de qué tan usted discuta con otros. Discutir no es otra cosa que los datos que usted tiene. Ponerlos al debate con otros autores que han escrito o han estudiado lo mismo. Con otros datos que ellos también tienen. Y con algunos enfoques que también ellos ya han construido o han desarrollado. A partir de sus investigaciones. Lo interesante aquí es que logremos incluir autores. Que nos permitan hacer ese trabajo acá. Ahora, siempre es pertinente como son investigaciones. Aquí es cuando nosotros decimos. Cuando hacemos contratación de información. Siempre será con autores que sean bastante actualizados. Porque se entiende que nuestra investigación gira ahora. Y se entiende que también los datos. Entonces tienen que ser correlacionados desde el punto de vista de la temporalidad. Es decir, ser un poco contemporáneos para el análisis. Porque lo otro nos significaría otra explicación. Si son los datos un poco bastante atrás. Con eso de los autores. Nosotros podemos ya establecer una discusión que pasa. Insisto, de congruencia, de incongruencia, de pertinencia o de no pertinencia. Para finalmente. Nosotros establecer un criterio ahí. Ya desde nuestro posicionamiento también. En relación a lo que nosotros hemos encontrado. Tanto en los datos como en la parte teórica que nosotros agregamos. Aquí es bueno poner autores. Dos, tres autores. Dependiendo del nivel que usted quiera darle. Aquí nosotros como es una maestría. Entendemos, damos una buena profundidad teórica. También yo insisto en esto. Siempre va a ser necesario el hecho de que aprendamos este proceso. Porque en las instituciones educativas, en el marco de elaborar los PI, los códigos de convivencia. Siempre nosotros estamos atrás de estadísticas. Y siempre uno de los procesos que debemos aprender es qué tanto dicen los datos. Qué tanto los autores aportan a explicar esos datos. Y qué tanto yo como autor me posiciono frente a esas interpretaciones. Qué es lo que finalmente termina siendo nuestra investigación. Eso, eso de la análisis y la discusión. Entonces posibilita ya el espacio para, o el insumo, para nosotros hacer ya la discusión. Perdón, las conclusiones que Margot les planteaba ya. Más adelante ustedes la harían en el próximo módulo. Las conclusiones y de manera ya muy sustentada, muy fundamental. Y luego la recomendación. Y que a su vez son insumos que servirían como base, de acuerdo a la significación que ustedes les den. O a la relevancia que ustedes le den en su investigación. O a la priorización que también le pueden dar ahí. Y jerarquización que también podemos llamar para que usted pueda sobre esa base elaborar su propuesta de manera muy específica. Es decir, una alternativa que usted podría frente a los datos que están ahí. A las cuestiones que usted ha determinado como complejas o como problemáticas. Lo que usted podría hacer a nivel institucional. Es casi, casi, casi. Gran parte de ustedes están en instituciones educativas. Es casi lo que nosotros llamamos elaborar la base de los problemas. Debidamente fundamentados para elaborar el plan de mejora. Es casi, casi como nosotros. Ir de los datos, de la interpretación de los datos. La conclusión de esos datos desde el punto de vista teórico. Y luego el tema de la mejora. Vista básicamente al tema de la propuesta como una mejora a nivel institucional. Porque recuerden ustedes, todo esto tiene que tributar al asunto del desarrollo de la institución. Y con ello entonces quedaríamos con estos insumos. Lo interesante sería es que, para ya recapitular un poco esto. El análisis sea a partir de los datos, de la significación que usted pone. Luego la incorporación de autores para que usted discuta esas cuestiones. Luego el posicionamiento suyo, con el cual le sirve de base para establecer luego sus conclusiones y recomendaciones. Por consiguiente, muy clave, que usted los datos tenga bien ordenados, bien presentados. Con las cuestiones estadísticas debidamente delimitadas. Que le sirvan de base para fundamentar, por un lado, como un insumo. Y como el insumo 2, el tema del marco teórico suyo, con los autores debidamente secuenciados, categorizados. Y luego el insumo 3, que sería ya su posicionamiento para determinar finalmente ya el tema de la cuestión. Lo que sí aquí recomendamos es que sea todo bastante puntual. No se trata de elaborar textos grandes. Se trata de establecer cuestiones muy puntuales que expliquen lo que nosotros estamos investigando. Entonces eso es lo que nosotros queremos aportarles desde la cuestión. Y de acuerdo a lo que hemos conversado en el grupo, hay investigaciones que tienen enfoque cuantitativo. Hay también enfoque cualitativo, cuanticualitativo. Es decir, eso nos va a permitir hacer esa combinación. Eso es lo que podemos participar, Marito. Listo. Entonces, compañeros, con ello hemos culminado por culminado este presente informativo. Como les decía, la siguiente semana vamos a trabajar en una asesoría puntual ya de cada uno de los grupos. Mientras tanto, les deseamos éxitos en este proceso. Como dice el doctor, en cuanto al análisis, por favor, bastante puntual. Recuerden párrafos no mayores de ocho líneas. ¿Sí? Entonces, procuren hacer un párrafo. Sujeto, verbo, predicado, punto. Sí, muy bien. Isidro nos comenta por acá, sujeto, verbo y predicado y punto. Sí, y recuerden también apoyarse de los conectores lógicos que también ayudan. Entonces, siempre ser bastante puntuales en ese sentido. Bueno, les agradecemos mucho y esperamos tener un nuevo encuentro con ustedes. Gracias a todos los compañeros también. Chau. Chau. Gracias.